Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Feliz año. Feliz año 2024. Avanza el día 20 de este 2024, 20 de enero, sábado. Y para nosotros es muy grato retornar, volver, aparecer, estar con ustedes en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estamos listos con Alexander Arisa, Diana Morales, Geraldín Ávila, Enrique Castañeda, Hernando León Banegas, Juan Carlos Martínez. José Alfredo Fruto le dice bienvenidos. Muy buenos días. 20 de enero. Ya llegó la fiesta del 20 de enero, la fiesta en Corraleja, dicen en Cincelejo y en varios municipios del Departamento de Sucre. Feliz 20 de enero para todos. Un día como hoy del año 2009, se posesionó el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama. Un día como hoy de 1958, nació el actor Lorenzo Lamas. Un día como hoy, 20 de enero de 1983, murió el fantástico futbolista de Brasil, Manega Rincha. Estuvo en el Junior unos partidos. Y un día como hoy de 1973, un 20 de enero, nació en el Departamento de Córdoba, Mauricio Pastrana, quien fuera campeón del mundo del peso gallo. Esto en el boxeo. Fue una carrera exitosa la que tuvo este buen boxeador, Mauricio Pastrana, quien nació un día como hoy, 20 de enero de 1973. Sean todos bienvenidos. Inmediatamente desarrollamos las noticias. Este año 2024, sin duda, va a estar cargado de un tema que ha despertado el interés de la patria. Se está hablando de regiones autonómicas en todo el país. De hecho, el año anterior cerró con una audiencia bastante concurrida en la ciudad de Barranquilla, en el Departamento del Atlántico. Ahí estuvo el presidente del Senado, Iván Name, quien habló sobre la importancia de las regiones, el contexto histórico. Nosotros hoy tenemos que localizar fervientemente cuál ha sido el error, en dónde está el problema de nuestra nación para poder formular la salida de este laberinto. Y no quiero posar de trascendental, pero el momento lo es, a pesar de su simpleza, porque la formulación de un camino de salida a nuestra guerra tiene que ser escuchando la voz de la historia. Bolívar y Santander fundaron la República. Entre otras cosas, infortunadamente, fue el signo del odio lo que después los separó. Hasta las mujeres que no se pusieron de acuerdo para amar, porque lo que salvó a Santander de la muerte fueron las lágrimas de la Ibáñez, que le confesó a Bolívar que su gran amor era Francisco de Paula, al que había condenado al pelotón de fusilamiento por la conspiración septembrina y se conmovió. Se conmovió libertador, querido senador Flores. No se conmovió tanto con nuestro negrito de la Guajira, porque a él sí lo fusiló donde hoy está, querido presidente Lidio García, en unos viejos robles de la sabana donde hoy se erige nuestro parlamento y el Capitolio. Le abrieron el pecho a Padilla, al almirante que honramos hace pocas semanas, y lo fusilaron porque no hubo quien hablara por él, y lo colgaron dos días en la plaza de Bolívar. También habló el doctor Iván Námez sobre la realidad del Estado, la cohesión del Estado, donde hay presencia y donde no existe presencia del Estado. Seguimos pensando en ese contraste, una de las ciudades más inseguras que recibe toda la frustración de las regiones. Por eso el gran replanteamiento exige una concepción de la correlación de los conceptos fundamentales. Territorio, nación y Estado. Elementos sencillos, elementales, pero que han servido para tantos libros, teorías, proposiciones y modelos geopolíticos. Nosotros tenemos hoy un modelo geopolítico equivocado, donde la nación y el territorio no coinciden con el concepto de Estado, que es la figura jurídica que los pueblos acuerdan para gobernar los territorios. ¿Qué es Arauca? Arauca es un Estado, un departamento donde rige un ejército terrorista. Ya no hay Estado. Ahora han dicho los señores del ELN que van a cesar los secuestros y destrucción. Pues yo les digo a ustedes en esta mañana de la reflexión, que necesitamos incorporarlos. Hubo reflexión incluso e invitación para los grupos armados que deben ser parte de este proceso. Así lo dijo el senador Iván Nami. Al ELN, a las disidencias de la FARC, a las de Márquez. Y así lo defendimos en el Senado. La incorporación de los actores de la guerra, pero dentro de un propósito, dentro de una propuesta política. Yo le decía al nuevo comisionado de paz, ustedes están convocando a la paz, pero sobre la base de qué modelo político, de qué proyecto político. Hasta ellos, los insurgentes, y hasta su degradación de terroristas en algunos, tenemos que convencerlos de este modelo, o del modelo que acordemos. De tal manera, y en eso, ¿cuántos de ustedes que están aquí han luchado por la paz? La paz no habrá de llegar si no tenemos un nuevo modelo geopolítico. Están escuchando Voces del Senado Durante la audiencia que se cumplió en la ciudad de Barranquilla, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, habló el director de la Escuela Superior de Administración Pública, Jorge Iván Bula. Para la Escuela Superior, acompañar efectivamente las iniciativas del Legislativo, del Ejecutivo, y las autoridades territoriales es una labor fundamental. De hecho, nuestro tercer pilar del plan estratégico se llama ser un aliado estratégico del Estado colombiano. Y como institución universitaria, es fundamental, obviamente, la reflexión académica para poder, en lo posible, desde nuestras competencias, acompañar e ilustrar las discusiones que en esta materia y en otras se vienen desarrollando. Hacer parte de esta audiencia pública sobre regiones autonómicas, que establece el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo, sin duda es fundamental, toda vez además, que como escuela hacemos presencia en el 86% de los municipios del país, y obviamente, quizás, la institución de educación superior pública, con mayor presencia territorial en consecuencia. Decir de verdad que nos place profundamente hacer parte de esta iniciativa del señor presidente del Senado, hacer parte, obviamente, de esta discusión, y decirles también que, en lo posible, seguiremos acompañando esta reflexión que, a nuestro juicio, es fundamental, porque es un país que, sin duda, reclama de tiempo atrás una mayor presencia y una mayor convergencia territorial. También, escuchamos al alcalde saliente de la capital del Departamento del Atlántico, Jaime Pumarejo Haynes, sobre qué pasa con la destinación de los recursos. ¿Por qué en Colombia los colegios se están cayendo? Porque le mandan a un colegio de mil estudiantes, 30 o 40 millones de pesos al año para sus gastos de mantenimiento. Porque en la región Caribe no alcanzan a sufragar las facturas de servicios públicos. Y luego le dicen a las alcaldías que no tienen ese recurso porque no está en su haber. El Estado no se dimensionó para que hubiesen tributos locales que cubrieran esos servicios. Y luego se le pide, coge de otra cosa para cubrir eso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir menos inversión social en otros rubros, una mala administración de nuestros servicios básicos, y obviamente un retraso lento pero seguro. ¿Y qué termina pasando? La brecha se amplía. Las regiones más ricas se vuelven más prósperas y las regiones menos ricas cada día tienen más problemas. Yo diría que la gran paradoja es que nosotros un poco matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. Matamos el tigre del muro, derribamos el muro de la constitución de Núñez de 1886, una constitución cuyo beneficiario eran los hombres blancos, católicos, bogotanos, con recursos económicos para abrirle paso a esa constitución en el año 91. Pero nos estamos asustando con el cuero de diseñar una nueva forma de Estado. Y por eso quiero enfatizarlo. Este es el momento de dar este debate. Esta es la gran transformación que necesita Colombia. Esta es la gran reforma que nos hace falta. Dicen por aquí en tierras hispánicas que es la gran asignatura perdiente de los procesos reformistas de Colombia. Y lo hablo, como usted muy bien lo decía, en una triple condición. Como constituyente, que fui testigo de los debates que hubo en el marco de la Asamblea, que dijo esto en manos de la Ley de Ordenamiento Territorial, pero quedó pendiente la definición. Como exministro del Interior, que fui testigo precisamente del abandono de las regiones y como procurador, que me tocó además constatar la pobreza de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público en las regiones colombianas. Y como de alguna manera, por eso lo que debemos hacer, y perdóname la expresión, y lo digo con el mismo sentimiento y la pasión con la que el presidente Name abordó este debate, hay que patear entero de la centralización. Luz María Zapata es la directora de Aso Capitales. ¿Cómo ven las capitales del país, los departamentos, los municipios, las regiones, el tema de las regiones autonómicas? Aquí la escuchamos en Voces del Senado. El primero, cárceles. ¿Qué problema el que hemos tenido frente a quien asume las responsabilidades de los PPLs, las personas privadas de la libertad sindicadas? Que si somos nosotros, un día aquí el doctor Fernando Carrillo, cuando era procurador, dijo que era responsabilidad de las ciudades capitales, y a mí casi me da un infarto porque yo dije, ¿cuándo fue que las ciudades capitales terminamos siendo los responsables de los PPLs sindicados? Y resulta que no, ya la Corte Constitucional, en su sentencia de SU-122, no lo deja claro. Somos los tres niveles del gobierno. Los, el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Rellenos sanitarios es otro de esos. Llegamos a estar en el Carrasco, en Bucaramanga, hace como dos años. Ya hoy está el proyecto de ley radicado. El doctor Didier lo conoce, también nos lo va a ayudar a impulsar desde el Congreso. Y en esa oportunidad, el gobernador Mauricio Aguilar, que habíamos invitado, no estuvo. Y nos preocupa también porque el tema de los rellenos sanitarios terminaron como siendo competencia también de los alcaldes de ciudades capitales. Y resulta que no, que por constitución el coordinador de eso debería ser el gobernador. Entonces, ya también tenemos ese proyecto. ¿Y qué tal del tema eterno en nuestras ciudades capitales? ¿De quién maneja la seguridad y los policías en cada una de nuestras ciudades capitales? Ese también ha sido un largo debate. Entonces, como tres ejemplos, doctor Alberto, de la falta de claridad en la distribución a nivel nacional, departamental y municipal. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Están escuchando Voces del Senado También tuvimos ocasión de escuchar al senador por el Departamento del Atlántico, José David Nami, su impresión sobre las regiones autonómicas. El vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, José David Nami, también se manifestó. Al escuchar a los diferentes intervenientes en el foro, los panelistas, uno se da cuenta que Colombia por muchos años y sigue siendo un país muy centralista en el manejo de los recursos. Yo le decía a varios de los participantes que aunque es muy difícil cambiar este sistema político en el país, lo importante es sí alzar la voz, hacer estos eventos. Algunos decían que, bueno, que los eventos estos se hayan hecho muchos eventos como este y nunca había llegado a un resultado. Pero nosotros tenemos que seguir luchando para que Colombia cada día deje de ser un Estado tan centralista como lo es en el día de hoy. Participó en esa audiencia que tuvo gran concurrencia, pero además que sirvió de escenario propicio para empezar a hablar de un modelo geopolítico distinto, el senador Guido Echeverri. Dar un paso adelante en la puesta en escena pública de un tema tan importante como el de la autonomía territorial, había cuenta de que actualmente se debate en el Congreso de la República un proyecto actualizativo que fue presentado a nombre del partido en marcha que pretende volver al nivel de transferencias que le decretó esa constitución del 91 de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios en un porcentaje del 46.5%. Ese porcentaje por efecto de dos reformas constitucionales se reversó y hoy en día no llega más del 20%, lo que significa que las regiones y los departamentos y municipios han perdido mucha autonomía en términos de transferencias fiscales y en términos de autonomía para tomar decisiones. Hizo parte de esta audiencia Bruce McMaster en representación de los empresarios de Colombia, es el presidente del Consejo Gremial Nacional. Creo que las decisiones importantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se tienen que tomar en el territorio. Razón por la cual la pregunta que yo propongo que nos hagamos es ¿con qué capacidad están hoy o con qué capacidad cuentan hoy los entes territoriales, las entidades territoriales representadas por los municipios, por las ciudades, por los departamentos, para verdaderamente lograr que su territorio sea un territorio más competitivo? Y voy a arrancar por una respuesta corta, diciendo que en realidad el sistema político que Colombia tiene hoy en día le da muy pocas capacidades realmente para lograr mayor competitividad. Y siento que este es un problema inmenso en términos de la estructura de nuestra eventual estrategia de desarrollo. Yo he venido defendiendo la idea de que nosotros construyamos el desarrollo empresarial desde lo territorial. He venido trayendo ejemplos de cómo efectivamente en los distintos lugares del mundo lo que nos encontramos no es con países altamente competitivos, sino con regiones altamente competitivas. Uno de los ejemplos más dramáticos, por supuesto, está en uno de los países más desarrollados, Estados Unidos. No es lo mismo hablar de la competitividad que hay en el estado de Nueva York o en la ciudad de Manhattan que hablar de la competitividad, por ejemplo, en Alabama. No es lo mismo hablar de la competitividad en Massachusetts que hablar de la competitividad eventualmente en Texas. Es más, se encuentra uno con que la competitividad entre Nueva York y New Jersey puede ser, digamos, significativamente distinta o que aún en un estado como California no es lo mismo estar ubicado en San Francisco que en Los Ángeles. La senadora María Fernanda Cabal habló en la audiencia que se cumplió en el mes de diciembre en Barranquilla y dijo que estamos lejos de una libertad económica. ¿Cuál es la crítica fundamental que yo he hecho? Que nosotros, por el populismo y por las falsas narrativas, siempre terminamos copiando modelos fallidos. Todo lo hacemos al revés del sentido común. Es claro que el capitalismo es inderrotable frente al Estado socialista en cuanto a generación de riqueza. Ahora, si me dicen que si en Colombia hay capitalismo, no, porque no hay libre competencia. Colombia tiene que superar muchos problemas como la cartelización, como las leyes con dueño y como la excesiva centralización del Estado, que es el tema de hoy. Cuando ustedes analizan los índices de libertad económica que se publican cada año por el Instituto Cato y el Instituto Fraser, ustedes ven cuáles son los países con mayor libertad económica. Y solo se garantiza con la defensa de la propiedad privada, con la seguridad jurídica y la seguridad material. Y libre mercado. Cuando usted permite que una economía de mercado genere la competencia suficiente para que el privado produzca riqueza, usted irriga en la economía. No como aquí, que los grandes empresarios viven de la contratación pública. Por eso se llaman, como dice Javier Milei, empresaurios. Eso no es libre competencia. Y ahora aterricemos a lo de hoy. Yo recuerdo mucho la séptima papeleta, doctor Lastra. Además usted me mandó unos artículos chéverísimos hoy. Y usted está de moda otra vez, gobernador verano. Se puso de moda con su ley verano. ¿Cuánto lo atacaron? Ahora que están las arcas vacías y que la descentralización de la constitución política y administrativa, sí, los llenó de cargas, pero los dejó sin plata. Hoy sí que vale la pena integrar esos esfuerzos. La senadora María Fernanda Cabal, y este es su punto de vista. Yo recuerdo en la Universidad de Los Andes todo el activismo que se dio con la séptima papeleta. Ahí estaba el exprocurador Fernando Carrillo, que había sido profesor nuestro. Yo era de ciencia política, mis vecinos de derecho mucho más activos. Terminaron todos en una pelotera, como siempre, de protagonismos innecesarios. Pero era la ilusión de que un nuevo ordenamiento constitucional nos iba a traer unas ventajas. Y ahí venía algo que es primordial en el diseño del Estado. ¿Qué? No lo quedaron debiendo. Porque después de 32 años, lo que hemos visto es que se fue en promesas. Se quedó el papel escrito. Las leyes se dieron. A veces uno dice, no está la ley, no está el desarrollo. Se dieron. ¿Pero qué pasó? Que después de que se dieron las leyes, volvió la recentralización. Y la centralidad debe reconvenirse con las entidades territoriales. Entonces, uno de los problemas, aquí más graves para contestar su respuesta, para contestar su pregunta, es que el problema, primero, es que la nación sea propia de las mejores rentas. La nación tiene el impuesto a la renta, el IVA y el patrimonio. Y lo que devuelve recursos es en proporciones insuficientes para la cantidad de obligaciones que ya tienen los entes territoriales. El senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal del Partido Liberal del Partido Liberal de la Ciudad de Barranquilla también expresó sus opiniones con relación a las regiones autonómicas. El senador liberal Mauricio Gómez Amín reclamó dinero, únicamente dinero, para poder sacar adelante las regiones. Lo que hemos dicho, plata, plata y plata. Esto se soluciona repartiendo la platica que hay en el país equitativamente. No hay certificado, ni condecoración, ni documento que solucione el problema de inequidad en el presupuesto público. Necesitamos que la platica que hay se reparta equitativamente, para que haya equilibrio en las regiones. Lo único es eso. El Samario Honorio Enríquez, senador del Centro Democrático y su visión de país. Es fundamental y es un tema más oportuno y necesario. En la medida en que fortalezcamos las regiones autonómicas, estamos fortaleciendo el desarrollo de las regiones, que es vital y fundamental. En eso yo quiero destacar y rescatar ese gran liderazgo que al interior del Senado de la República, del Congreso, ha hecho nuestro presidente Iván Namek. Por eso nuestro acompañamiento. Y hoy lo requieren. Ahí estábamos viendo las cifras del presupuesto nacional y muchas decisiones que se toman en el ámbito nacional que comprometen los recursos de las regiones sin tener en cuenta las necesidades, las visiones y los quehaceres regionales. Decimos entonces que va a estar sobre el tapete informativo las regiones autonómicas en este 2024. Habrá nuevas audiencias en Medellín y en otras capitales en un proceso de socialización de este tema que cobra vital importancia. Desde la fundación, desde la fundación de la patria, 200 años, se está hablando de este tema ahora, del federalismo. Se habla de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Es el tema que está cobrando cada vez más interés y mucha fuerza, sobre todo en sectores políticos del país. Con esta información les decimos gracias por acompañarnos. Nosotros estaremos de vuelta mañana aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Por su amable compañía, mil gracias. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vázquez Primera vicepresidenta, María José Pizarro Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Expo ONLONO